Bien, ahora intenta desactivar las torretas de fusión del perímetro desde allí. Hola equipo, solo quería decirles lo orgulloso que estoy de ustedes. Siento no poder estar con ustedes hoy, pero saben lo difícil que es reorganizar estos masajes. El señor Zuko, ¿cómo está? ¿Para matar? Tú vas a enseñar a su gol desigual a... ¡Muere, muere, muere! ¡Una y adires a tus amigos que dicen por sí! ¡No recuerda! ¡Suscríbete al canal! ¡Ratchet! ¡Revisa tus comunicaciones! ¡Necesito entrar! ¡Busca una manivela de gitones! ¡Busca una manivela de gitones! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Drek nos atacará con todo lo que tenga! ¿Estás listo para esto? ¡Estuve listo toda mi vida! ¡Hagámoslo! .- ¡El Señor Survej que da masifuerte! ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Un tanque derribado! ¡Todos ustedes me decepcionan! ¡Meses de entrenamiento con Victor Von Ion! ¡Y ni siquiera pueden matar un puñado de guardias galácticos! ¿Dónde está su valentía? ¿Dónde está su orgullo? ¿Les gusta vivir bajo tierra? ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Area despejada! ¡Vayamos al cañón defensivo, guardia estelar! ¡Vamos! ¡Abramos esta puerta! ¡Gracias! 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 ¡Esos cascos son demasiado gruesos para la munición normal! ¡Debemos atacarlos con explosiones de iones! ¡El cañón está listo! ¡Fuego! ¡El cañón de iones! ¡Ja ja! ¡Lo logré! ¿Clank? ¿Viste eso? ¡No! Pero... ¡Felicitaciones! ¡Se aproximó un asilo! ¡No! El cañón de iones de guardia estelar al 75% Cañón de iones de guardia estelar armado ¡Golfe confirmado! ¡Que 형úa y suamos! cañón millones de guardia estelar al 25% cañón millones de guardia estelar al 25% cañón millones de guardia estelar al 25% cañón millones de guardia estelar al 75% el cañón está listo, fuego buen trabajo amigo se están retirando lo logramos eso le pasa a Drake por meterse con los guardias galácticos sí, guau deberíamos regresar a la nave el señor surto no requiere de rayos su moneda es el dolor lo lograste amigo nos informan que el resto de la flota de Drake se está retirando el Ares confirma copiado Brax todas las demás naves de guerra están regresando a Cuartu hicieron un gran trabajo chicos estoy de acuerdo lamento no haber podido estar con ustedes hoy espero que sepan que los acompañe en espíritu reunámonos y sigamos esos Vlar de regreso a Cuartu no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!